Bueno, primero que todo, los invito a que se suscriban y adicionalmente le den like al video si les gusta. Si no, denle, pero comenten algo, cualquier cosa. Señores, desde que inició el caso de Nicolás Petro y el tema del revuelo de la Fiscalía, sabemos que Nicolás puede ser culpable, bastante culpable, pero algo que no han podido esclarecer y pues que la Fiscalía no ha podido porque no ha podido conseguir las pruebas contundentes, pero iban a buscarlas en FECOE. Pero, se puede demostrar dos cosas que ha pasado. Nicolás Petro, mediante la ambición, se quiso enriquecer. Es verdad. Pero, una enseñanza que sí nos deja esto, es que no podemos creer todo lo que dicen los medios. Y una de esas es esto. Señores, hoy semana, semana, yo no suelo utilizar la semana, pero hoy semana, precisamente, semana, sacó esta noticia. Muy buena, por cierto, buena noticia. sobre lo que dice Day Vázquez. Lo repito, lo ratifico, Gustavo Petro no sabía nada de los dineros recibidos por Nicolás durante la campaña presidencial. Day lo dice. Y además de eso, lo confirma este medio, este pasquín, que tanto daño le hace a los colombianos cada vez que les da ganas de hablar. Pero, tenemos que leer. Day Vázquez, ex pareja Nicolás Petro, eso lo sabemos. Imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo sabemos. Lo dijo, dijo lo que acaba de decir, lo dijo por Twitter. Y, pues, acuérdenme que Day Vázquez entró ahorita en calidad. Sí, señores. De testigo. Y va a tener el principio de oportunidad. ¿Dónde? ¿Qué va a pasar con ella? Ella va a decir lo que pasaba, qué era lo que movía, qué era lo que pasaba, qué era lo que hacía Nicolás, cómo lo hizo, si ella lo utilizó o no lo utilizó. Y así, poder hacerse válido del principio de oportunidad. El principio de oportunidad es algo legal que permite que si tu condena es esta, tú puedes decir todo lo que pasó y vas a tener el principio de oportunidad y podrás pagar menos condena, de cinco a seis años. Y, ustedes me dirán, Day Vázquez está diciendo, vea, yo les voy a ser muy sincero. Si Nicolás Petro es culpable, que ya, ya lo condenen. Porque es que han utilizado el caso Nicolás como caballito de batalla, traca, 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 traca. Y no nos han dejado ver otros puntos débiles del gobierno, los puntos fuertes del gobierno, cosas buenas, cosas malas, crítica. Pero siempre estamos hablando, es que Nicolás Petro. No, es que mira a su hija, el hijo de Nicolás. Mira tal cosa. No, no todo rodea el caso Nicolás Petro. Hay que hablar de otros casos. Por ejemplo, yo no veo a Semana hablando de las marionetas. Será que Pierre García no merecía, no merece tener ese volante? Y por eso es que no lo pueden extraditar porque tiene doble nacionalidad? Por eso? O será que Mario Castaño, cuando tuvo la oportunidad de hablar, no se lo permitieron? O será que Ciro Ramírez está quieto? Preguntas. Bastantes preguntas que no se pueden cerrar cuando se está diciendo que no es importante. Todos los casos en Colombia son importantes. Yo siempre lo he dicho, la fiscalía tiene visión selectiva en vez de visión imparcial. Nicolás Petro, avanceme la investigación toda la que quiera. Acaso Álvaro Uribe, en él en preclusión porque es Uribe y no lo podemos meter a la cárcel. Otro. Es que el Clan del Golfo tiene 47 y péguenle de capturas, pero nosotros como que no vamos a hacer las válidas. ¿Sabe qué? Ministra Mancera. No haga válidas las capturas. Porque eso no va con nosotros. ¡Pum! ¡Gene política! ¿Cómo es que decía Talía? Ah, sí. Si no me acuerdo, no pasó. Y eso es lo que pasa. Visión selectiva. Y es que la fiscalía ha presionado, por ejemplo, en el caso de la Abraza Arabia, porque no ha salido más información, solo eso. ¿Por qué los audios de Benetti no avanzan? Porque lo sacaron al aire sin haber dicho todo lo que pasaba. Según, y el caso de la Abraza Arabia no hubo más avance. ¿Por qué? Porque no hay pruebas de que ella en realidad haya violado los derechos de la señora. Es cosas que no me dejan dormir. Entonces, visión selectiva, muchachos. Las instituciones públicas en Colombia tienen visión selectiva. ¿Qué podemos hacer? ¡No pueden ser independientes! Y cuando les piden independencia, dicen que no respetan la institucionalidad. Si el respeto de la Constitución es que ustedes son pesos, y contrapesos, y que ustedes no pueden venir a hablar sobre el tema institucional sin tener el conocimiento básico de qué es la imparcialidad. Ustedes no lo hacen. Señor, les dejo esto hasta acá. No olviden suscribirse y seguir.